Hola compañeros, espero que estéis todos bien con esto de la pandemia y que no os haya pasado nada. Bueno, voy a contaros cómo llevo la cría. La verdad es que no me puedo quejar, estoy sacando bastantes pollos. Y nada, voy a enseñaros. Por aquí hay en topacio amarillo, hay algunos pollitos. Por aquí también, algunas parejas ya las he quitado, han hecho dos puestas, no quiero hacerle más de dos puestas, estos son machos, de los que han terminado. Aquí hay unos topacio, unos, perdón, no sé, unos amarillos mosaicos. Ahí se ve algún pichón. Y bueno, y en general, en general, estoy haciendo dos puestas. Esta, por ejemplo, ya tiene pichones en la voladera y tiene otros cuatro que acaban de nacer. Y esta pareja también tiene pichones en la voladera y ya tiene estos cuatro también. Los tres lipocromos son arrimados, no son de ella. Porque en la segunda puesta pisó solo un huevo, que es ese pollo, y los demás pues se los agregué. Esta parejita de topacio blanco tiene dos en la voladera y ahí tiene cuatro. Esta también tiene algunos en la voladera y ahí tiene huevos. Esta de agata amarillo mosaico, tiene dos en la voladera y ahí tienen cuatro huevos pisados que salen enseguida, el 26 de abril. Esta aquí tiene, esta tiene, creo que son cuatro de amarillo topacio. Le cambié también los huevos. Y cuatro se ven ahí. Bueno, por ahí hay dos pollos también. Aquí hay otros cinco pollos. Por ahí se ven. Por aquí incubando. Ahora aquí ya han terminado. Aquí hay más pollos. Incubando también la, bueno, incubando, está poniendo la hembra. Y aquí también hay cinco pollos de topacio amarillo. Bueno, y ahora voy a pasar a enseñaros los pollos de la voladera, los pichones. Bueno, pues aquí tenéis un bando. En topacio blanco, topacio amarillo, en topacio amarillo mosaico, en amarillo, nevado, intenso, en marfil. Estos ya están todos en la voladera. Hablan sobre unos 30 por ahí. Estos están recién destetados. En amarillo, lipogromo, en topacio amarillo y en ágata amarillo mosaico. No, perdón, topacio amarillo mosaico. Los dos. Y un eumo, también hay un eumo. Ese que vuela, ese es un eumo, de la pareja de eumos que tengo. Bueno, pues nada, pues así es como llevo la cría, no me puedo quejar. Siempre una baja, algunos pichones que a medio criar mueren, al anillarlos, o que la hembra no los tapa y cuando ha hecho frío se han enfriado. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. La voladera la tengo bien, se va a llenar, si Dios quiere. Y de eso es lo que se trata, de sacar pollos y de disfrutar de esta afición. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada, hasta otro vídeo, compañeros. Saludos. Gracias. Gracias.